El diablo se levantó más temprano que de costumbre. Se puso su camiseta favorita, sus chakras favoritas. Se preparó un café amargo, como siempre lo ha tomado todas las mañanas. Se paró el umbral del infierno, miró hacia arriba a las almas caer. Tomó sorbo de cuantaza café y dijo, esto está que...